El dirigente del PRI en San Luis Potosí, Elías Pesina Rodríguez, se mostró entusiasmado con los resultados de la votación de Hidalgo y Coahuila, donde ganó el domingo su partido. Dijo que lo mismo ocurrirá el próximo año en San Luis Potosí. El líder del Tricolor felicitó a sus correligionarios de estos dos estados de la República y dijo que esta situación reanima a los priistas potosinos, quienes confían en el triunfo electoral que en San Luis Potosí podrán obtener en el 2021. Aquí el candidato a la gubernatura, junto con la mayoría de los presidentes municipales y de las diputaciones locales y federales, volverán a ser priistas. Pues eso anima, nos anima a los priistas, yo creo que de todo el país y aquí en San Luis Potosí, de manera en particular, pues bueno, porque somos prácticamente vecinos de esos dos estados, fundamentalmente ya geográficamente con Hidalgo y bueno, y Coahuila estamos muy cerca. Entonces, pues una felicitación a los priistas de Coahuila y de Hidalgo. El líder priista en el estado admitió que el resultado electoral de este domingo sorprendió al país y demostró que cuando se sabe gobernar y da resultados, el PRI gana la contienda. Ganar los 16 visitos locales, pues es una sorpresa agradable y eso nos demuestra que sí se puede, que no es algo imposible, que con mucho trabajo y con organización podemos sacar las cosas adelante. La diputada Laura Patricia Silva Celis, del Tricolor, también opinó del triunfo electoral que tuvo el PRI el domingo en Hidalgo y Coahuila. Dijo que se trata de un presagio de lo que pueda suceder en San Luis Potosí el próximo año. Silva Celis dijo que el voto ciudadano fue en contra de Morena. Definitivamente vamos a sacar a Morena del poder. ¿Voto de castigo a Morena? Sí, en efecto, eso es. ¿Fue un voto de castigo a Morena? Fue un voto de castigo a Morena y así va a ser. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.